y andamos en la calle mínimo es mi princesa y yo ya me estaba grabando y dije déjame montar en tu rutineta y así andamos todos nuestros pero fue luego que terminamos de comer que ya el vídeo se lo subí aquí estoy minimones normalmente si estoy a montar rutineta lo mejor es minimona que se ponga pues unos tenis que más cómodos pero el punto es que mi hija era que estaba montando rutineta y yo le dije bueno préstame un poco luego de comer pues eso fue la noche claro está el domingo pues salimos a montar rutineta miren ahí estoy grabando ya ustedes saben y aquí vamos mi limones toda yo mi limones eso sería el otro día al usar ese pie porque tú vas haciendo fuerza con el pie sabe para que vaya y yo dije pero ven acá y por qué me duele este pie y era por eso porque estaba haciendo ejercicio aquí a una parada ustedes saben que está oscuro aquí hacemos una parada diciendo está echame para allá y vamos a doblar le decía yo y espera de aquel lado para entonces bajar oye dios cuánta pasta con mi pasta bueno por cierto con mi pasto el punto es mi limón y que nada aquí voy toda yo mi limones vamos claro siempre pendiente a que si bien un carro te sabe que aquí me ibas a de moneda me ibas caer pero no me dice nada tranquilo y nada aquí me gusta caminar de noche mi limones y realmente le estaba diciendo echa un poquito más para allá cambie un poco más para adelante me gusta